Ah, perdón, discúlpeme. Maguito, el día de hoy quiero inspeccionar el vestuario de mis compañeras. ¡Uy, ya valió gorro! Ya valió gorro, mamacita de mi vida. ¡Mañana! Pero espérame, pero espérame. Vas a inspeccionar el vestuario de tus compañeras. Pero, pero... Si no traen todo, ¿qué vas a hacer? A la pared. ¿Los vas a castigar? La capitana nos mandó a la círcula. A la pared todo el programa. ¿Es percioso? Ay, cálmate, toro, cálmate. A la pared todo el programa y que no voltee. Órale. A la pared todo el programa. A la pared. A la pared. A la pared. Se van a ir con Pablito a la puerta. Ok. Porque te molaste, mi vida. Ya, yo me voy solita. Mira, Mayito. A ver. Espérame tantito, permíteme tantito, porque yo como gerente de la cafetería te voy a tener que poner un tache a ti. ¿Por qué? Porque no traes mandil. Pero yo soy capitana. No, señor. Ya no es meserita. Es que no es meserita. No es meserita, es capitana y las capitanas no traen mandil. Espérame tantito. Es como hostess. Vamos a tenerlo, bebé. Dile a tus Doberman, que no se metan. No estoy hablando de aquí. De los dos ajítimos. Mayito, que ellos pueden hablar lo que quieran. Hoy, usted me odia. ¿Por qué me odias tanto? Ay, Dios mío. Todos los días te vengan. Todos los días te odias. Si yo te amo. Trae línea, Mayito. Hashtag trae línea. Te amo la estar toda la tía. Se me hace que hablan en la mañana y se ponen de acuerdo para su show. Nos vamos a correr juntos. Quiero empezar por la buena Sosa. Me parece más excelente. No, empieza por allá. No, por allá. Por allá. Creo que lo único que le falta a la güera Sosa son los... Respéteme, por favor. Perdón, capitana. Perdón, perdón. Creo que lo único que le falta a la güera Sosa son los zapatos. Ay, los zapatos son normales. Que no van de acuerdo con el vestuario, capitana. ¿Son negros? Fíjate que si fueran completamente negros estaría perfecto. Pero es que no los quiero así aburridos tampoco. Ya, nunca me he dado cuenta que un zapato negro es aburrido. Sí, son así. Lo que diga la capitana. Pero si quieren me los quito. A ver, dote la vuelta, güerín. ¿Try shorts? Sí, sí, try shorts. Fíjate que sí try shorts. Fíjate que combina la tanga. Esto es un punto, Magdalena. No, no es tanga. Parece que se la jala una. Es que ya es completo, pero te lo metes por los hombros. Ya traes todo. ¿Qué? Oye, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria a mí me enseñaban oídos, uñas, que estuviera bien peinada y mi vestuario. Pero nosotros somos de gobierno. Mi uniforme que agarró bien. Conmigo no fue lo mismo porque todavía no teníamos el agua entubada. Magíso. Salía el chorro del río. Yo en mi escuela de gobierno. Pero se supone que ella es la capitana. No había en la escuela. Ella es la capitana porque es un ejemplo. Entonces, como estuvo en colegio, nos tiene que decir lo que nunca nos enseñaron. Sí, pero espérame tantito. Yo nunca estuve en colegio. No es lo mismo una escuela que un colegio. Estuve en el 27 de septiembre, balcones de anáhuac. Mi vida, con trabajo. Les ponían cosas para que no se empiojaran. Mira, Gabriela. ¿Qué? ¿Ya terminaste con la güera? Y de niña estuve. Es el Sandy. Solo me gustaría cambiarle el mandí. Soy niña Sandy. Estos moñitos nada más para que estén mejor presentables y es todo. Ok. Creo que te atento. Se los dejó a mí. Pero eso es como va de ad hoc con el vestuario que hizo mamá Campanita. Mamá Campanita. Yo nada más quiero salir. Es que mi edad madrina no ha llegado. Señorita capitana. Dígame. Señorita capitana. Sí. Yo nada más le quiero hacer una pregunta. O sea, nos está cambiando todos los vestuarios y de arriba abajo. Pero ella va a poner el dinero, ¿no? Sí. Y trae presupuesto. Ella va a poner el dinero. Lo que quiera. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Una cosa decir. Pues los zapatos aprovechen. Lo que quiera. Pedimos. Pero no hemos visto. Claro, mamacita. Espérame, pues oye, es mi segundo día. ¿Dónde está el otro chíncharo? ¿Ya lo hubieras comprado? A ver, estamos hablando con el señor de la Rosa Los Ángeles. Ah, que la canción. Tiene que afirmarme, el jefe vino hoy. ¿Qué acabo de dejar el jefe? Es que después pongo las antenas. Ah, Dios mío. Gabriela. Yo estoy bien. Que se devuelta, mira. A ver, a tuve una vuelta. Ya hablado. ¿Por qué traes? ¿Qué traes ahí, Gabriela? ¿Un pañal? ¿Un pañal? ¿Un pañal? Enséñame. ¿Se mete dos pañales? ¿Qué traes? Nada. A ver, Charles. ¡Un short café! Es que se hizo del baño. Enséñame. Es que se me olvidó mi char. Que enseña el char. Que enseña el char. ¿Traes un short café? Trae un short café, maguito. Pero ese no es short. Este es un... Este es un... Es un pesquero. Sí, es un pesquero eso. Es que se lo traí en la tarde. Es en serio, Gabriela. Es de que estaba en el kinder. ¿Se fue a darle a doblar? Es que se me olvidó. ¿Y por qué se te olvidó? No, lo metí en el café y se hizo café. Ajá. ¿Por qué se te olvidó? Porque... Y aquí trae... Mira, mira el nombre, Gabriela. No, mira la traición rota. Dios mío. No, lo que pasa es que ahí sí necesita aire porque sí le ruge la ardilla. No te preocupes porque te lo voy a arreglar. Trae los zapatos de la capitana. Tiene justificación, capitana, porque Gabi se salió desde bien temprano de su casa para ir a pintarse el cabello porque no podemos ser reí. Digo, yo soy natural. Es correcto. Ella... No, 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 no. Eso... Espérame, eso no es justificación, perdóname. La señorita tiene que arreglar sus cosas. Oye, no me apoyes, cállate. Estoy ayudando. La señorita simplemente por estar ahí... Hola, yo soy... Buenas tardes. Ayate. Pero eso sí, no se le olvida aquello. Para ir con el novio, ¿verdad? Voy a arreglar el vestuario y también el mandil de Gabriela porque los moñitos ya están muy... Gracias, señorita capitana. A ver, este... Es que me está hablando mi mamá ahorita. Espérate, espérate. Oye, ¿y los moñitos de allá qué cosa? Porque Jazmín es la única que trae. Nosotros no tenemos. A mí me lo dieron desde el primer día que llegué aquí y me... No. Es tuyo. Se lo robó a Regalito. Yo no se lo robé a Regalito. Regalito me lo cedió. Según yo tengo entendido que todas usaban moño. Todas. No, sí. Ah, mechapolín. Sí, Periloya. Pero tú compres... ¡Igorrito! ¡Igorrito! ¡Cofete o cómo! ¡Cofia! ¡Virria, virria! ¡Virria, cofia! Esa es la de los reyes magos. Es una cofia, sí. Usaban cofia y usaban moño. Con dos de azúcar el cofia. Pero como tú los dejaste de usar y ahora como eres una capitana entonces dale esa cosa de que todo el mundo se queda. Lo que pasa es que a mí no me gustaba el gorrito. Sí, ni el moño. Y lo perdí, adrede. Sí, claro. Yo dije lo mismo y mejor... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Vaya! Espérate, ¿de qué gorro estamos hablando? Yo de la cabeza. Ah, ok, de la cabeza. No, del gorro que ponen las personas cuando están necias. Ay, qué gorro me ponés. Ok, ok. Bueno, ¿estás inspeccionando o les vas a justificar a todo el mundo todo? No, la señorita Gaby trae la cabeza. Yo... Espérame. Cumplo con mi vestuario. Cami, levántate tantito el vestido. No, me ayude. ¿Para qué? Yo sé que siempre te ha gustado, pero no es el momento. Levántatelo tantito. Levántatelo tantito. ¡Ay, papá, papá, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Qué vacación! ¡Chócala! Queda de aquí ya el café, no. Pero espérame, pero espérame. Por lo menos es azul. ¡Oye! Es el café. ¡Es el café! ¡Es el café! ¡Es el café vale morrón! Pues podemos andar en short y con lo de arriba. Así, así. ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Y sale la mesa ocho! ¡Lista para bailar! ¡Claro que sí! Le mandamos un saludo a nuestro amigo La Pola, que está ahí con el choche bien fuerte. ¿Me das permiso? Voy a pensarlo. Creo que la única, bueno, las únicas que vienen, más bien la única que viene totalmente con el... Tiene brillos el de Yuli. ...y empuesto es Yuli. Pues porque su mamá se lo prepara todas las mañanas. ¿Y tú no tienes mamá? Pues yo ya soy mamá. ¿Y tú no tienes mamá? ¿Y tú no tienes...? Sí, pero mi mamá se ocupa en otras cosas. No, sí, ya me imagino. Aparte, Yuli se levanta a la una de la tarde. A ver. No levantes... Yuli, está bien. Le voy a cambiar su... No trae bra. Porque ya lo tiene muy desgastado, como se puede notar aquí. Yuli, casémonos ya. No empieces, por favor, ¿ok? No empieces ya, Chihuahua. Este... Yuli, 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 Yuli. Bueno, ya, hombre, déjale más, hombre. Yuli, casémonos ya. Ya pertenecemos a los rayados, déjenla. Ya, amor. Oye. ¿Qué? Que ya se va a casar, dice. Pero patos. En las velas no cuenta. Oye, y este... Nada más le voy a jalar tantito aquí, porque creo que... Ándale, Yuli, así. No, pero lo que pasa es que nunca le puedes jalar, mamacita, porque parece tronco. ¡Majito! ¡Cállate! ¡Cállate! Hoy voy a ponerla ahí. No nos ayudas tú, mejor calladito. No nos estás ayudando. Le voy a ponerla ahí a Jasmín. Al Gawin. Le voy a poner el palito que le falta aquí. Oye, es que costuritas. Pues sí. Bueno, entonces, ¿ahora cuál vencerá? Es que a usted... Ahí. Lo quiero felicitar, digo, no, no es el departamento, ¿verdad? Pero pues... Muy amable, muchísimas gracias. ¡Chéganle los calcetines! ¡No trae calzones! ¡Ay, se trae negros! Excelente, señor. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Eso por lo que...